Su puente el quemó, su corona ya perdió, no es exagerado, eso fue lo que sucedió. Su viaje empezó para los dos, uniendo fuerza y melodía, para vencer al monstruo y a su familia encontrarse. Son la Bárbara y el Troll, son la Bárbara y el Troll. La Bárbara y el Troll.